Son diversos los registros que existen sobre el actuar de este motochorro. Frecuentaba en la comuna de Las Condes y su especialidad era el robo de celulares basándose en el descuido de transeúntes que caminaban con sus dispositivos en las manos o contestaban una llamada o mensaje mientras esperaban el semáforo. Solo en unos minutos de grabación, en el sector donde operaba este ladrón, dimos con todas estas posibles víctimas. Nos cuentan que a pesar de saber de los riesgos de tener el celular a la vista, lo usaban por una necesidad del momento. Pero lamentablemente por estos días, estos sujetos están al acecho, así que les recomendamos guardarlos. ¿Qué querés que le diga? Así está el país hoy día. Está muy inseguro. Hay que tener cuidado, sí. Mi hermana hace poco sufrió un robo por un motochorro acá en Vasco de Gama, con Vespucio, así que hay que tener cuidado y está peligroso últimamente. Se ha visto como varios gallos como sospechosos. Bueno, yo ahora andaba con el teléfono y que justo estaba haciendo un trámite de la CONPIN, pero Carabinero hace poquito, ayer, también se llevó a un gallo detenido también porque andaba robando. Y del procedimiento que nos comenta Carolina es del que les daremos cuenta ahora, porque el motochorro en cuestión fue sorprendido robando justamente este miércoles y gracias al trabajo conjunto entre Seguridad de Ciudadana de las Condes y Carabineros, luego de una extensa persecución que se extendió hasta la Reina, caería detenido. Era un sujeto que hacía de las veredas calles y que si tenía que pasarse una roja o andar contra el tránsito. No dudaban a acelerar como lo demostró en esta persecución que terminó en calle Nocedal, esquina Salvador Izquierdo. Llevaba varios robos cometidos en distintos puntos de la comuna, incluso alguno de ellos con intimidación. A través de las denuncias de las víctimas pudimos sacar un perfil de este hombre y así hacerle seguimiento a través de la red de cámaras municipales que está en distintos puntos de la comuna. En el trabajo coordinado con Carabineros pudimos tomarlo detenido. 22 años tiene, su nombre es Gabriel Eduardo Silva Palencia y acá está grabado de cerca, mochila de delivery, su moto y constantemente rastreando de un lado a otro, ¿quién podrá ser su próxima víctima? Seguro en caso de haber visto a alguno de nuestros entrevistados habrían caído en sus manos, pero afortunadamente el sujeto fue detenido y formalizado por el delito de robo por sorpresa. Considerando que contamos con cámaras de seguridad que grabaron el hecho, el tribunal, a pesar de no contar con la declaración de la víctima, igualmente dio por acreditado el delito y la participación del imputado en el hecho, compartiendo los fundamentos del Ministerio Público para decretar la prisión preventiva del imputado. Los argumentos eran suficientes, consideró el tribunal, al estar al frente de un sujeto extranjero indocumentado, con antecedentes en Chile, de robo con intimidación, además del delito por el cual fue detenido horas atrás. El tribunal lo dejó tras las rejas. Desde el Ministerio Público solicitaron que quienes hayan sido víctimas de un robo de estas características y que reconozcan la motocicleta, se acerquen a la Fiscalía Oriente, para así sumar testimonio de las víctimas en el proceso judicial, para el cual se dieron 60 días de investigación.